Muy buenos días, hola a todos desde SerenityMarkets.com. Tenemos una jornada bastante positiva con las bolsas europeas subiendo con bastante fuerza. Más 1,36% del DAX, más 1,59% del Eurostox. Hay dos factores principales. Por un lado, tenemos a Wall Street recuperándose bastante de las bajadas que han tenido los últimos días. El S&P 500 sube 0,46% y ojo al Nasdaq que sube 0,78%. Si abriera ahora el spot, se iría a 5.530 y por lo tanto se alejaría de esa peligrosísima zona de soportes que tienen 5.500. Ya saben, soporte cuantitativo y ahí está la medida de 200 en 4 horas también. A nivel de futuro está 25 puntos más abajo, más o menos, 30. En fin, zona de soportes que con esta subida empezaría a alejarse. O sea que esto es importante. Los 7 magníficos están contribuyendo para que vuelva la tranquilidad con todos al alza, especialmente NVIDIA. NVIDIA está subiendo un 1,5% después de esas nuevas noticias de que está preparando un chip especial para China y también porque Citi ha emitido una nota diciendo que para un evento que tiene el 29 de julio podría haber noticias que le podrían impulsar bastante en su cotización. Así que NVIDIA está tirando del carro y vemos, por ejemplo, que las tecnológicas europeas también suben con fuerza un 1,37%. Igualmente está ayudando Europa el hecho de que tras la bajada de tipos en China, pues los sectores sensibles a China están subiendo bastante y más teniendo en cuenta que ha sido una bajada de tipos sorpresa. Tenemos al sector de lujo tirando del carro con Louis Vuitton ganando un 2,1%. También el sector de automoción más 1,17, materiales básicos más 0,86. Hay otros sectores que suben bastante. Destacamos de nuevo el sector tecnológico que gana 1,4%. El estrellado del día, no lo tengo ahí en el panel, es el sector de viajes y ocio después del desplome de Ryanair, que cae un 12% tras haber publicado sus resultados. Los bonos tranquilos, con poco movimiento, tras declaraciones de otro miembro del Banco Central Europeo, CACIMIR, que ha dicho que lo que piensa el mercado de dos bajadas más de aquí a finales de año es algo correcto, que no puede asegurarlo pero que es algo correcto. También está intentando descontar el mercado, lo que puede pasar con las elecciones de Estados Unidos, tras el haber desistido Biden y haber dejado claro que apoya a Kamala Harris, pues el mercado está reajustando las posibilidades de victoria que tienen unos y otros. Biden ya saben que tenía muy pocas, alrededor del 20 y tantos por ciento, y ahora pues están dando alrededor de un 61% a Donald Trump, 39% a Kamala Harris. Es decir, están subiendo un poco las posibilidades demócratas. No tanto como para darlos por ganadores, ni muchísimo menos, pero sí que están subiendo bastante. Ahora veremos si eso evoluciona, al alza a la baja y el mercado hará reajustes. Entonces, mientras, hoy jornada de espera para las importantes noticias que vendrán a lo largo de la semana porque van a empezar a publicar los siete magníficos, mañana Google y Tesla.